Son tres años trabajando duro para hacer algo que ninguno de ustedes hubiese hecho Y aquí estoy, hable quien hable, ronque quien ronque, les dejé claro que yo puedo con todo Al artista lo hace el público, Puerto Rico, yo soy de ustedes Yo les demostré que puedo con todo, acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Y les demostré que puedo con todo Al que esperaron y nunca se cansaron, que no llegó pero nunca le ducharon Al que por tipo de sucio, socios, lo ajetaron, me paré en la misma y me soltaron El rompe discoteca con el combo de setenta, al que solo tres años rompió restos de venta Al que no tiene yo, le paga la renta, agradecido a todos ustedes y de Dios se sustenta Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Y si seguimos este sateo, la noche no va a ser lenta, te va a jalar de la mano que te va conmigo Toma tú que estás calentando conmigo, y yo me estoy calentando contigo Y si seguimos este sateo, la noche no va a ser lenta, te va a jalar de la mano que te va conmigo Ella me baila y me rosa, encima una losa, la nota rabiosa Y pa' completar celosa, pregunto si tú no es posa, muchacha que curiosa Dale hasta abajo mami, olvidaste de esas cosas Bailando eres religosa, te viste misteriosa, pa' completar labiosa Que pase cualquier cosa, la noche no va a ser lenta, te va a jalar de la mano que te va conmigo Toma tú que estás calentando conmigo, y yo me estoy calentando contigo Y si seguimos este sateo, la noche no va a ser lenta, te va a jalar de la mano que te va conmigo Ven suéltate conmigo mamá, que yo me voy a soltar, ven mamá Yo soy quietia loco mamá, ven dame lo que quiero y mamá Ven suéltate conmigo mamá, que yo me voy a soltar, ven mamá Yo soy quietia loco mamá, ven dame lo que quiero y mamá Nena, lo que me seduce es tu falda, como esa tela juguetea con tu nalga Y aunque se dejo en natita que tú eres bien palga, te voy a dar flama hasta que el sol salga Pues te la escapas a tu novio de donde sea, y en la cama tú eres una fiera Y esta noche quieras o no quieras, te voy a azotar pa' quitarte la guillaera Más que te pasa tú me estás pinchando, si tú estás loca pa' que vaya el mambo Y ya que la luz verde me estás dando, voy a azotarte y dejarte gritando Ven suéltate conmigo mamá, que yo me voy a soltar, ven mamá Yo soy quietia loco mamá, ven dame lo que quiero y mamá Ven suéltate conmigo mamá, que yo me voy a soltar, ven mamá Yo soy quietia loco mamá, ven dame lo que quiero y mamá Oh, 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 DJ, 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 DJ Suéltala y déjala, ella sola con el ritmo, pégala, y si se pone a regulera, maceteala, eso es lo que anda buscando, pégala, suéltala, de pima, maceteala. Hola, mamá, te hablo Don Omar y que te quiere en su cama, no tengo la culpa de apuntarle a tu hermana, lo que quiero es saber si como ella, tú, tú, tú. Mamá, no te coiba y esta noche baila, para el reggaetón se exagera el DJ Blas, pega a ti no coma mierda y hablando claro, mamá, yo donde te quiero, deje en la cama y sin ropa, pa' cantarte al oído y que te vuelvas loca, darte en el pecho y a soltarte la anagota y darte con el mijo en la boca. Y déjala, ella sola con el ritmo, pégala, y si se pone a regulera, maceteala, eso es lo que anda buscando, pégala, suéltala, de pima, maceteala. Y déjala, ella sola con el ritmo, pégala, y si se pone a regulera, maceteala, eso es lo que anda buscando, pégala, suéltala, de pima, maceteala. Mamá, tú lo que quieres es que te rompa el cucu, yo no conozco más bellacona que tú, tú, tu sueño más grande es que te den por susu, y que te saquen la popo y popo, puedes verme en la disco y porque es quien te inventa, que se cambie en el carro y capotea la intenta, mamá, yo sé que tu papá quieras te suelta, entonces ahí te va la lenta, luces, cámaras, te abajo, lento, mamá, acción, no donde te caiga y en la cama, presión, te mande dos o malitos, mamá, lento, cambias en la lenta y todos maman, luces, cámaras, te abajo, lento, mamá, lento, mamá, lento, mamá, acción, mamá, mamá, presión, mamá, mamá, lento, mamá, la luce, cámaras, te abajo, lento, 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 mamá, lento, mamá, lento, mamá, mamá, presión, mamá, acción, mamá, mamá, díscale a la que ella sola coge el ritmo, pécala y si se pone a reguler amaceteala, eso es lo que andas buscando, pégala, suéltala, de aquí maceteala y décala, que ella sola coge el ritmo, pégala y si se pone a reguler araceteala, eso es lo que andas buscando, pégala, suéltala, de aquí maceteala, déjame un rey, déjame un mgloma, abú, abú, abú,ißt Spartan los cachorros del hasotos label, Esta noche hay una llena, vamo, aúllame, loba, aúllame, loba, que se acicale a los cachorros, vamo, aúllame, loba, que se acicale a los cachorros, vamo, que la son tu lobo, aúllame, loba. Esta noche, rebelate, acicalate, ellos no con los lobos míos, prepárate, yo hoy me voy con la maná de cacería, aunque en la noche esté fría y ella es policía. Cuídate de los cachorros y su puntería, porque esta noche va a ser mía, y si te pillo y te pongo la cocolía, loba, aúllame la mía. Loba, llegó tu lobo, tú estés muerta, rampea que la matricula está suelta, tú llegaste con tu loba revuelta. Dale lobo, que estamos sueltas. Dale mi loba, quédate tranquila, que con tu cuerpo tú rompes la fila, que tú sé que te encanta el tequila, y que al lobo salve de tu vacila. Dale mi loba, quédate tranquila, que este rumor no lo para ni sila. Llegó tu lobo, pa' ponerte en fila. Dale mi loba, que tú eres la quila. La quila y la voz al vete, cuando te peguen pa' darte fuerte. Llegó tu lobo, pa' que respetes. Sangalo largo, nos fuimos al Gareti. Que esta noche hay una llena, vamos a aúllame mi loba. Aúllame loba. Que se sicalen los cachorros, vos te lazo tu lobo. Azo tu lobo. Que esta noche hay una llena, vamos a aúllame mi loba. Aúllame loba. Que se sicalen los cachorros, vos te lazo tu lobo. DJ Germaniaco. Ven a la, mi cagante sin miedo, la que conmigo es a fuego. Loca con el revuleo y campea por lo de ellos porque saben que a la de no. Ven a la, mi cagante sin miedo, la que conmigo es a fuego. Loca con el revuleo y campea por lo de ellos porque saben que a la de no. Una llena, dosisada, verdad que es nebre como yo. Joal, andando como tu y yo. Joal, cambiando como tu y yo. Joal, siempre dígate a fuego en verde. Si tu la vieras como viaja en su V.M. Gastando pa' que cienes, con tus socias se entretiene. Y jala y se lupa y amala a su nene. Nos ven andando juntos y le da las veces. Juntando un par de locos que quieran verse. Dígate vez en cuando suele crecerse. Que no nos invitan hueso pa' defenderse. Ven a la program cagante sin miedo, la que conmigo es a fuego. Droga con el revuleo y campea por lo de ellos porque saben que a la de no. Ven a la program cagante sin miedo, la que conmigo es a fuego. Bloca con el revuleo y campea por lo de ellos porque saben que en un guerrero. Observamos, corren, corren, corren. En una jaja usa como ese poró mas, desde el viento su blusa y se le marcan las pistolas. Mi Maria de ojo pele, es una country de cora. Yankee si el problema mi gatita no se asora Cambia los peines sin ninguna demora Dejale saber a estos locos que ya no andan solas Y que no es mi tango eso pa' que no jodan Ven a la niña tagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el revuleo y campea por lo de ella Porque sabe que la de lo Ven a la niña tagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el revuleo y campea por lo de ella Que sabe que la de lo Ven Roca, la leuva me toca Por el bebo nos da por loca Dale lo que la jandorosa, y la jandorosa Ven Roca, la leuva me toca Por el bebo nos da por loca Dale lo que la jandorosa, y la jandorosa El capo infónico, que se sueldo raperos bionico El cual te vende con el cuantórico y sin contacto Voy a sacar con el lenguaje platito Mamá, radio, sobra, yo te siento la plática Nico no va a garear, no voy a reinar mortal Pero no te contrata, no fue cal Nico no va a garear, no voy a reinar mortal Y por un canal, no fue cal Ciérrale la boca a tu esposota Desemboca, sus letras son coca Dile que con nosotros está mi copa, siempre en batalla Seguimos instinto, medio millón de monjas vendián los vendidos Los nuevos aritos, tírense por un rico Estamos sonando los reyes de Puerto Rico DJ Germaniaco Sácala, dale, úsala No le tengas miedo, si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala, dale, úsala No le tengas miedo, si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Dale, sáquenme, que mis perros tienen hambre Si les da calambre, el R.C. no es grande Los hombres no son bravos, llorra a un melón con el cabo Dileme café, que yo sigo así porque esto es buruleco Todos estos queridos son marruecos, papi pa' la chola no hay calentos Y esto wey ole, o te sacamos el guacamole Cien con los pistoles, cien con los de garamole No el control, o te vacío tu el tritole Todos los que arrancaron terminaron pa' la corte Viste como esto es calor de mole Todos estos roncan y ninguno puede con la mole Sácala, dale, úsala No le tengas miedo, si es cuestión de morir El que lo pone no me crea, el que lo pone no me crea El que le protea y le pichera Con los ojitos colorados, el negrito le campea Súbele la cancita pa' que vea Aunque vean lejitos me miran y me tiran Son cosas mías, busquen sus vías Y aunque conspiran de que dominen Ustedes también miran Sácala, dale, úsala No le tengas miedo, si es cuestión de morir Primero que se muera el miedo Sigue un rosaco, pa' mi delego y Doble gusto es que el tabaco Prepárense para el atraco Llego el lírico y el barraco Voy en el disco de los nuevos tabacos Bambino, bájale coja La de la culada, picaoba Vamos a darle fuego a esta masiaboba Cogieron y equivoqué con el que cantó a proba Y ahora los matos y los pasé en el bautinova El hombre clave Cazando en la nave Que se trae que en bajo llave Es un peligro que ande junto a W con el foder La de la culada, pardo No me rompí en el lomo No me rompí en el lomo Nada es que se mire lo que hay en el lomo Y le traigo y homo Y así somos Dándole en el bucho a tu palomo Lo que es mío lo tomo Y el que se bosque con el fútbol lo tomo Yo vengo desde que corren los mumos Vengo desde que corren cromos Y yo estoy cantando el abuelo Así es que la tolgó Y de mi lacón en el trombo Buenas noches Se recuerda desde el lugar de los hechos El único rapero con derecho A decir que soy el más completo Propecto de este negocio Con completo tiempo Con tanto gairo que es mi proyecto Lo que no tan molesto Es el efecto con todo Lo que me han echado Lo que no se han dejado Pero les estoy dando de todo A fin de cuentas Que falta me hace poco Y así como tú me dicen Pa' los números Hablan por eso y solo Yo nunca he despertado De pasarte el rolo Solo trabajo y te das cuenta Por ti solo Solo trabajo y te das cuenta Por ti solo Sácala Dale, úsala No le tengas miedo Si esto es donde estoy Primero que se muera Sácala Dale, úsala No le tengas miedo Si esto es donde estoy DJ Germaniajo Rompiendo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale Máquina, maquilla Máquina, maquilla Máquina como un ronquefina Rey, venda, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale Me dicen mami Que esta noche Tú estáis garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Te andan cazando Bostel y lo mozalbete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, man, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato Ella es mi gato en celo Quiero buscar el rebuleo del pueblo Quiero fingir que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Donde está Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se lamba jurado me lo llevo Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel y Lomo Sálvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Valió mal que estoy suelta como gavete Lunitur, Checa y Noriega M-P-P No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Puro Yo En un calderón En un mar de los man güzelero ¡Muy bien! y se lo votó el dinero y los postularon de nuevo como opinan. Si fuera que el yodo bomba, no trapa en conspiración la llave botar. Y yo no soy ejemplo, ni respeto al tempo. Si un hijo delito puede tener talento. Si tú quieres que yo escriba o así mira mentira. Sé que el DBA me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos, distancia y trabajo, distancia y compadre. Me hago el primer y me tratan de segunda. La gente no le encanta comer nervios en el mar. Yo soy tu cupo, tengo el trauco. Conocido mundialmente como el mar. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao. Con mi gato atipao, usted rico me lo andao. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Mi paseito es mi tumbao. Y como somos cuando curao. Con mi gato atipao. Nos toma el balado. Duroward. Duroward. Suena el bajo pa. Sueno el bajo pa. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo Espérate, espérate, para, esto es Guillermo en verdad ahora Esto si es hasta abajo Tal y ya han pillado Don, 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 don o mal Balbo, que si esta noche aparece suelta Que venga suelta para bailar Y si esta suelta dile que venga Porque esta noche conmigo se va Que si esta noche aparece suelta Que venga suelta para bailar Y si esta suelta dile que venga Porque esta noche conmigo se va Dale que encuentre esta noche Una gata me dio en boca Don, pégala, don, pégala Balbo, que fuerte a la raile de dos nalgas Ya quidársela, quidársela Después de las dos nalgas La saca un pide más ¿Dónde va a tenerla? A tócala En un latín oscuro La voy a pillar Ya quipártela Ya quipártela Ella me hace super mejor que en San Tropez También se suelta después de dos copas Baile, ya que se suelta Baile, ya le muevan Baile, ya le muevan Suden, sientan el poder del reggaeton latino Baile, ya le muevan Suden, sientan el poder del reggaeton latino O,o,o,o,o,o,o Oh,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o O,o,o,o,o,o,o,o suggestion de modelo Coja igual Me muéngate el pelo que a tu gato le den cero Esos salvajes, lo que te traje No al aguaje baila con lo que te traje Soltura, porque mueve la cintura Por letra dura, si tú eres la impura Dale mami que don te asegura Que esta noche está tu cura Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Vamos, cásame, dale sin miedo, persigue Yo te he cogido a currarla A los ojos, mira a la novia en el tiempo Y si se puede, bésala Bésame Vamos, sedúcela Búsame Por el cuello muéterla Si pesa, lo oiga, la da, el furgón Se calienta la ruga Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Yo lo conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ambiste tu error Y si por mí no pidas perdón contigo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque yo te lloro no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Mi besomero el que era Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no O que es mi piel del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque el coño ahora no se componé Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la caja y el bagajo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Ay, llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con besos te hechizó Que solo te utilizo Y hasta te embarazó Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la caja y el bagajo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar 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 Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la caja y el bagajo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Llorar ¡Viva diablo! Un Tanto Llorar Lloro Cuarta Llorar Llorar Llorando, quien le hizo un beso a ella Tan bella, que ahora hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin pastillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no vi a ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin pastillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no vi a ella Todo fue culpa de usted Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La drama perfecta toda una belleza Ella es mi inspiración Somos felices ella y yo Ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos recubrida Para rogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño Yo solo tengo sueño ser su protector Somos su venido ella y yo Oye don lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que ella es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices A lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No lo hagas dos Ay no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba Y la cama nos hacía una invitación A solo ser el amor Ay ya te expliqué Porque hay personas que se aman Y el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en esta confusión O si es tan tonto Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Si hace ese tipo lo manda en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión A mí yo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amas no encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer A mí diré que sale con tu mujer Sale con tu mujer ¿Qué? Sale con tu mujer ¿Qué? Sale con tu mujer Sale con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdían los dos Y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Fallé en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles se ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Hacen un junte para la historia Con el rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Dedicado cojando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Que uno me naña a todas las chicas Me devoras poco a tina ¡Pillón! Esa cara que me mía Usted me pega A mí como me penea Mami como regulea Por mí si tú estás pa' mí Es pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú no puedo darlo Con esta caída en el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena Cuartito en suelo Te invito a un duelo Solo para el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebé El duelo de historia El rey Los bosqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Pero yo me agarro Yo te sigo buscando Yo te sigo buscando Yo te sigo buscando Detrás de mi corazón Penetraba mi explicación 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 Desapareció Yo me agarro Yo te sigo buscando Yo te sigo buscando Chiri Yo te sigo buscando Yo me salgo Yo te sigo buscando Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje Baby me va a responder Que estoy enfermo de amor 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 No se vea el mismo No se vea el mismo No se vea el mismo Será que se buscó a la mano No se vea el mismo No se vea el mismo No me deja ni un mensaje Que estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste Solo voy a fracaserme Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste Si no voy a despecerme Y aunque te fuiste En esta vida por delante Ven contrate Y preguntarte Porque te fuiste Mi mujer Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste En esta vida por delante Ven contrate Y preguntarte Porque te fuiste Mi mujer Vuelve que voy a morir Y aunque intento Si hubo Todo lo que escuché Dejaré Que no recuerdo Me acaricien Y aunque no vuelva a ver Los labios Los labios Te adoré Te cariño O tan siquiera Vuelve que el dolor Me mata Que quiero tenerte Tan siquiera Vuelve que el maniaco Hey Mañana avísame Si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote A la misma hora En el colegio Donde por la tarde A sola Voy a tenerte mía Voy a ver su que al de toa Mañana avísame Si no me tengo mora Para mi la riqueza Pa' que no estás sola Yo voy a toa por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Yo voy a toa por ti Yo me acuerdo lo que piensa la directora De que te quede un calco De que te quede un calco De que te quede un calco De que te quede un calcón De que te quede un calcón Yo lo que quiero es que salga Que a ti te cañora Una cosa sal Por favor Que pasan las horas Yo solo quiero que tú me demuestres Que eres una muchacha discente Y aunque en el brazo Llevo tatuajes Dice la gente Yo soy un ganto Pero todos mienten Los gatos que lleguen El fin de semana Pa' meterle la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine Con tu pata De que vas a hacer Tener tu mi cama Nunca me aluga Para ir a la escuela Siempre me llama Por si el timbre no suena Yo dando ronda Esperándote afuera Y tú te asoma Cuando mi canción suena Hay demores De que te enamoraste Y a tus amigas De mi le contaste Y aunque muchos dicen Que soy gante Nadie podrá Tener este romance Hey Mañana avísame Si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote A la misma hora En el colegio Donde fue la tarde a sola Voy a tenerte mía Voy a besotear de toda Mañana avísame Si un hombre te enamora Para que ya le desayunas Para que no te desora Y aunque ya se joda por ti Yo no diría por ti Yo mataría por ti A cualquier lugar Vamos, vamos, vamos Vamos DJ Germaniaco La noche está pa' un Philly, Chote Kenny, una buena disco, la música, un buen DJ, que ponga una del cangre, una de Janely Wisin, una de Tegocard, también una de Ibi. La noche está pa' güipi, fuma el creepy, mientras te la supo, tú de nuevo darte un sipi, que ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma noche Randy. La noche está pa' un Philly, Chote Kenny, una buena disco, la música, un buen DJ, que ponga una del cangre, una de Janely Wisin, una de Tegocard, también una de Ibi. La noche está pa' güipi, fuma el creepy, mientras te la supo, tú de nuevo darte un sipi, que ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma noche Randy. Hacia hasta abajo soy yo, Tick, 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 Hacia hasta abajo soy yo, Tick, 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 Hacia hasta abajo soy yo, Tick, 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 Hacia hasta abajo soy yo. Ay no. Hacia hasta abajo soy yo. Desde la luna, hacia abajo soy yo, por eso te llaman el que habla con las manos. Hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La matrícula completa, por respeto, un poquitivo, pero revienta. Señorita Buscandemo, llegaron a la fiesta, esta noche es cantar negro, por eso no me recuerdas. Venga, 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 venga. Yo solo quiero verte a la espalda, pero te ganas, le la peleando. Yo solo quiero ver tu público en la disco modelando, cuando te descubrí, cuando le baila, porque nadie es troma. Otro show y baila sola, otro demo del diablo en la consola, otro más. Un DJ con la bocina, que se joda la vecina, y si vamos, pues sí, mangala. Me poteé en una esquina, tu sexy movimiento, pide gasolina, anda a jugar. Y ya de nena fina, en forma de la música, que hago su medicina en boca. Cricándome encima, trato de tequila, ponle fila y a fila. Aquí va, esperando que el DJ te decida, poner una a la mía, pa' bailar esa mía. No chao, mía. Lню de cop bothers선 por Madrid. Acabamos... Si te llega, si ponés, yo la besa. Como le gusta, se le va a su media el bala. Su media el bala, guana, lo que la cabeza, guana, baila, fumas, besas, de comprender marihuana. A mi me llega, si ponés, yo la besa. Como le gusta, se le va a su media el bala. Su media el bala, guana, lo que la cabeza, guana, baila, fumas, besas, de comprender marihuana. Manu y su faldita, retana, la sota por el flow, bailando en caramels, y una mesa de embo. Velas como un bolita, mancita, se roja el chombo, mientras que el DJ le pone un tidi, 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 tidi. Y cañadita, cañadita, comiendo la función, comiendo que te diga tu chumita en acción. Pégate de mi bandilla y que estuvo a la sesión, pa' pagar la lesión, date dos que echa adicción. Alejandra va de encima, no se quita, tengo el B12 que su cuerpo necesita, tengo el mure que su boca solicita, me tiene loco loco, pues la pongo lo pita. Hacia arriba la caricia, bajo sento, cañadita, con su servicio que tengo con su bandita. La guitarra es tu pelo, es lo que es tu cinturita, porque ella es tu cura, ella es mi curita. Nos vamos a fuego donde el cuerpo no me olvida, le doy pa' el duro, pa' lo oscuro y se me excita. Le doy más duro, fuerte duro, pa' me grita, el gorro me la cojo, pues lo amerita. Marisa de gas y por el mello la besa, como la bicha se trajo a su media rara. Su media al bala, cual es lo que la cabeza, cuando baila firma, besa el rengo, prende a marihuana. Marisa de gas y por el mello la besa, como le gusta que trajo a su media rara. Su media al bala, cual es lo que la cabeza, cuando baila firma, besa el maniaco. Tu cuerpo, mai, me arrebata, tu cuerpo, me vuelve loco. Tu cuerpo, mai, me arrebata, tu cuerpo, me vuelve loco. Tu cuerpo, mai, me arrebata, tu cuerpo, me vuelve loco. Tu cuerpo, mai, me arrebata, tu cuerpo, me vuelve loco. Hace una noticia y me sacaron del parque, tu pa' y tu ma' y se guiñaron Te hicieron más perfecta que una guitarra, más pulpa Y traigo que siempre no voy que anoche te invito a salir Para poder probar tu cuerpo Si tú te sopa y yo me saco y si te lo sé yo me loco Si tú me besas yo te beso Si tú te pegas yo te bailo Así empezó a bailar y la mano así empezó a me escuchar La llevo a la disco y le vuelve, la llevo en mi carro y le vuelve La copo en el dom y le vuelve, donde quiera que la copa le vuelve Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un teare al cielo y me encanta cuando vuelve y vuelo Tu cuerpo, ma, y me levanta, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me levanta, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me levanta, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me levanta, tu cuerpo me vuelve loco DJ Germaniaco Sentirá el flow del dembow No podrá comer de ese show Ubícate, prepárate Porque este baile empezó Mantén de los dos, y ella apaga la luz Comenzó el Mayud y que no cambie la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila ella, baila tú y la bailo yo Mantén de los dos, y ella apaga la luz Comenzó el Mayud y que no cambie la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila ella, baila tú y la bailo yo Siente el espacial, el piste, el fornario y tu facial A mí no te amares más, saca a la perra a pasear Dos tequines más, prepárate a volar sin estrés No cambies la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila ella, baila tú y la bailo yo Mantén de los dos, y ella apaga la luz Comenzó el Mayud y que no cambie la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila ella, baila ella Y ella apaga la actitud Música 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 Que habilita lingüística, música crítica Que aguanta lo que sea, porque es periódica ¡Wiii! Comparte, dale Dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las muchachas se me enfalen Trenan las puertas que la gente no sale ¡Wiii! Tensana y pánica Pro física magnífica, lírica, málica Que habilita lingüística, música cálica Que aguanta lo que sea, porque es periódica ¡Wii! No maten, dale Báinale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las muchachas se me enfalen Cierra la puesta que la gente no sale ¡Wiii! Tensana y pánica Dale, dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las muchachas se me enfalen Cierra la puesta que la gente no sale ¡Wiii! 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 Si no me obligan a que de la cruz me baje Que con un novaje voy a decir que todo se baje Mis palabras te parecen acelajes Y lo que cuento de mi nombre es tu madre ¡Wiii! Voy a dejar el barroco de mi nombre en su memoria Y la ley que quise aparte de la historia El hombre que va sudando me voy a escribiendo letras Improvisando sus comunidades Que conmigo se calmen a mí, ninguno me ahora Yo sé cuándo se van, nunca me fallan la hora Ellos con mi fronteja, ninguno me mejora Yo suco con flow, se entreguen y mora Yo suco con la gente que viejo tacos altora Las más caballeros, señores y sus donas Se juzgaron los que la competencia es hora El tigri donde andes y el tondón de ahora El tigri 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 t 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 supported A mi salidas A mi salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su frente de lo que cautiva a mis contores Pues no hay quien la controle Cuando bailo encendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores ¿Sale a la disco bailar un La diva virtual, chequea como se menea Uh, chequea como se menea Uh, chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche andá perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco y la obra diva virtual Chequea como se menea Uh, chequea como se menea Uh, chequea como se menea DJ Gelman y alistimuaco A.N.X. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!